A lo largo de mi vida he hecho sentirse guapas a miles de mujeres, gracias al color. Soy Luis Llongueras y estoy orgulloso de presentaros mi obra maestra. Optima, revolucionaria coloración sin amoníaco de máxima cobertura y color advance ahora renovada. Porque la vida no es gris, la vida es rojo intenso, es el dorado del sol y el cobrizo del otoño, es marrón chocolate. Hola, buenas noches, soy Llongueras, he diseñado un tipo de pelo que cuando tú lo ves te dan ganas de follártelo. Y vas a ver, o sea, yo tengo mis herramientas aquí, con el nuevo estilo de Llongueras, tú puedes coger el pelo, sacarlo, cortarlo, así, fromboso, y mira el resultado. Bien, entonces, lo que quería decir es que con este sistema nuevo, también he salido a un perfume, perfume Llongueras. Te volverás loca de placer, ¿vale? Mira, 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 es muy fuerte, ¿vale? No te lo pierdas, perfume Llongueras. No te lo pierdas, no te lo pierdas.